Los emisarios en el país del cártel de Jalisco, Nueva Generación, se confiesan. Relatan cómo se ordenan las muertes dentro y fuera de las cárceles y cuáles son los costos de enfrentar una guerra entre bandas por el control de las prisiones. Son órdenes que salen desde las cárceles. Tras las rejas se decide quién vive o muere. Vía telefónica le consultamos a uno de los líderes de las bandas más peligrosas cuánto cuesta ingresar una pistola o un fusil a las cárceles. Los tiguerones nacen tras el asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, jefe de la banda de los choneros. Hecho que desató una matanza y derramamiento de sangre en las cárceles. Son personas que están con cumpleas de Pablo Cobán, que se creen únicos y señores, que por llamar telefónica a la muerte, a matar. Se refiere a los líderes de los choneros con quienes los tiguerones, que antes eran aliados, ahora se enfrentan en una guerra armada. Este año más de 130 reos han sido asesinados en las cárceles. La violencia también se traslada a las calles. Por ejemplo, en nueve meses se cuentan más de 500 homicidios en Guayas, resultado de una ola de violencia generada por las organizaciones criminales del país, en alianza con cárteles internacionales de la droga. En cambio, los choneros estarían aliados al cártel de Sinaloa. En un inicio también estaban dispuestos a hablar, pero luego desistieron. A través de Pasquines, el cártel Jalisco Nueva Generación acusó a los líderes de los choneros de ser los responsables de las masacres en las cárceles. Sin embargo, para este analista, la falta de control en las últimas décadas permitió que las bandas criminales se fortalezcan. Eso es sumamente grave, porque quiere decir que todo está corrompido al interior de los centros carcelarios. Vamos a matar a todos los inocentes. Testimonios de quienes lideran la guerra de bandas desde el interior de las cárceles y que pagan una condena por diferentes delitos. Aseguran que el derramamiento de sangre seguirá. Para retomar el control, el gobierno invertirá 75 millones de dólares para cambiar al sistema carcelario, que en medio de la guerra de bandas se ha convertido en la universidad del crimen. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión.